Música Viajeros, me encuentro aquí en la calle 8 En San Carlos, Coahuila Hace un calorcito, algo, pues, algo más o menos Pero estoy aquí porque quiero vivir una aventura con ustedes Una aventura de potencia Como las que me gusta vivir con ustedes Me encanta San Carlos porque posee una tranquilidad envidiable Son de esos pueblos que, donde no pasa absolutamente nada Es más que la felicidad, la tranquilidad de la gente Que vive ajena a cualquier conflicto Entonces, San Carlos es un sitio ideal para venir a caminar Andar por aquí, por estos lugares tranquilamente Puedes encontrar lugares antiguos Puedes encontrar lugares de adoración Un bonito kiosco en color verde Precioso O a mí, en lo personal, que me gustan estos ambientes de tranquilidad Lo recomiendo Hace un cielo muy bonito Un cielo azul muy intenso ¿Saben qué es lo que hay por aquí, viajeros? Hay muchas casas estilo, estilo americano Así De hecho la frontera está aquí, muy cerca La frontera con Estados Unidos De modo que esa influencia arquitectónica Como que ha echado sus redes Hacia la parte norte A la parte norte del país, de México Acá tenemos una capilla de velación Un poquito moderna Lo cual no vamos a enfocar Porque realmente lo moderno, moderno Realmente no nos importa No nos interesa Acá tenemos un centro de adoración y alabanza Pues es nuevo Realmente tampoco no No, pero lo que sí nos interesa Y lo que sí nos importa es Es esto que está por allá ¿Ya lo vieron? Este es el lugar que yo venía a buscar aquí a San Carlos Ya tenía tiempo que quería conocerlo Hola, mira, ahí van a uno de los viajeros Saludando por ahí por la ventanilla de su carro Vamos a recorrer ese lugar Porque quiero vivir la aventura con ustedes Estación de Ferrocarril Una de las partes Uno de los lugares más importantes Allá por los años 50, 60, 70 Porque el ferrocarril era Era transporte obligatorio Y aquí Se transportaba en materia prima Por de este lado Y por de este lado Tren de pasajeros Vamos allá Y como marco O como fondo Esta Gama de nubes De muchas formas El clima es muy diferente Al que tuvimos la ocasión pasada En que vinimos Y el aire no nos dejaba hacer Absolutamente nada Vamos a ingresar por aquí A esta estación de tren De San Carlos, Coahuila Vamos a iniciar por aquí Nuestra Nuestra aventura Vean Parece que en esta parte de aquí Vivo un viajero En esta parte de aquí En esta casa O en aquella Un viajero que me contactó Hasta ahorita lo estoy recordando Wow Vean nada más esta preciosidad No me canso de verla Porque Durante mucho tiempo Quise llegar aquí Y verla Y ahora aquí la tengo Estación de tren De San Carlos Me gustaría entrar Pero pues no se puede Porque aquí hay una persona Encargada de De resguardarla O es como una casa Habitación Pero quiero que Enfoquemos Este pequeño arco Que está ahí Ahí se ven algunas palomas Con su piedra de cantera Bien hecha Vean Lindo Lindo Quiero que veamos También aquí Está dañado Vean Está dañado Se le ha caído el enjarre A esta parte Pero quiero que reparemos También En estos remates Que tiene hasta allá Que son clásicos En la mayor parte De los edificios Construidos Durante la época De Porfirio Díaz Que fue uno de los Grandes impulsores Del modernismo En México Vean Creo que El único pecado Que cometió Porfirio Díaz Fue haber permanecido Más de 30 años En el gobierno Porque Si hablamos De avances Tecnológicos Y de avances En cuestiones Económicas O así Hizo mucho Porfirio Díaz Un ejemplo De Impulsar A una nación Bueno Aunque también Estaba esa mancha De Empoderarse Sin importarle Mucho también La gente La gente Del pueblo Que era la que Pues la mano De obra fuerte Porque eran los Campesinos Los que producían La materia En el campo Y todo eso Y parecía que Al presidente No le importaba Mucho A Porfirio Díaz Pero Si fue un enlace Tremendo Con el exterior Porque Gracias a él Hubo muchos Contactos Con otros países Y con los cuales Hubo un Intercambio comercial Muy importante Por eso Durante su época La ciudad de México Se convirtió En En la ciudad De los palacios Porque hay tantos Edificios De la época Porfiriana Preciosos Bonitos Pues aquí estoy En uno de los Laterales De De La Estación de tren De aquí De este poblado Que me enamora Totalmente Me enamora Vean No quiero Que perdamos De vista Absolutamente Ningún detalle Me encanta Ese ventanuco Ahí en la parte De arriba Pero creo Que lo que más Me encanta Es el clima Será porque La vez pasada Que estuvimos Por acá No nos dejó Hacer mucho Ya me volaba El sombrero Ya me empujaba Así delgadito Como soy Hacía tantos males Ese viento Que no nos dejó Hacer mucho Fue muy incómodo La verdad Y me sentí Un poco frustrado Porque No hice cosas Que yo quería hacer Por el viento No hay Gracias. Y trato de evocar el pasado aquí, en estas enormes puertas de tránsito de personas que entraban y salían, porque como les digo, en esta parte de aquí, en esta parte de la estación, era donde pasaba el riel, aquí estaban los rieles hasta allá, donde era el tránsito de materias primas. Entonces por aquí entraban los trabajadores, los que preparaban todo eso, ah, pero no saben cuánto amo estos remates, con su preciosa piedra angular ahí, esta piedra, la piedra angular, esos arcos de madera, que están por aquí, y estas puertas que todavía conservan su fortaleza a pesar de los años. Y esta madera, que hasta quisiera olfatearla, tratar de penetrar en ella, y poder percibir esos aromas del ayer, que tanto nos gusta a nosotros los que nos hemos ido a nuestro pueblo, y que nos hemos vuelto durante muchos, muchos, muchos años. Entonces una de las misiones más importantes que tengo como viajero del tiempo, es justamente eso, traer para ustedes rincones que no han podido ver porque han migrado a la Unión Americana, porque han migrado a otra parte del mundo, a otro país, a otra ciudad dentro de aquí de México, se han ido viajeros, no han podido volver por una cosa u otra, pero cuando escuchan una canción, cuando escuchan la conversación de alguien, en algún momento citan a alguna parte de tu pueblo y dices, yo soy de ahí. Y he vivido esa experiencia, viajeros con esto, porque muchos de estos videos que hemos grabado han llegado oportunamente a muchas personas, y les ha renacido el sentimiento, el recuerdo de su familia, han ido tras ellos, han vuelto a sus pueblos gracias a que han visto un video de su servidor, y esa es la misión, esa es la misión, que no olvidemos nuestras raíces, que no olvidemos que un día corrimos por estas calles, que un día anduvimos correteando por las orillas de allá por la laguna, o por el río cercano aquí, no sé, algo, algo que nos evoca, los tiempos idos, esa es nuestra misión justamente, aquí enfrente vive el buen Isaac, un ferrocarrilero que duró muchísimos años trabajando aquí en la, en la, que perteneció al gremio, al gremio ferrocarrilero, aquí vive enfrente. Saludos a mi buena amiga Connie, que vive en Estados Unidos, a Dorita, otra viajera también, que vive por aquí, aquí en, 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 que vivió aquí en, en San Carlos, y que, pues por azar desde el destino se encuentra ahora lejos, lejos de acá. Pues seguimos caminando por esta parte de aquí de la estación de tren, no hemos visto la parte de enfrente, porque me he ocupado en otros detallitos, pero que vamos a verlo todo, no quiero dejarles nada, nadita a la imaginación, porque ustedes se lo merecen, merecen ver este lugar. Esto viajeros, esta parte de aquí, es donde el tren venía, y aquí la gente se apostaba con sus maletas, con sus velices, con sus mochilas, esperando el momento que el tren abriera sus puertas, para poder ingresar, esperar que la gente bajara, poder ingresar, y aguantando el momento de la despedida. Despedida. ¿Qué era la despedida? Dejar, abandonar, desprenderse, saber que el tiempo de la partida había llegado, y que no había momento en el cual podríamos decir que sería el retorno. ¿Cuántas novias vieron por aquí la partida de su novio? ¿Cuántos chicos vieron la partida de su novia aquí en el tren para no volver, para no volver nunca más? ¿Cuántos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí los ferrocarrileros que estén viendo este video. Dice dirección de... No sé qué dice por aquí. Muy interesante. Todas se conservan las barandillas estas. Y por aquí. Vean. Vean. Un saludo a mi buena amiga Mari y Juan, que son los que también me invitaron a venir aquí, a este hermoso pueblo. Deben estar orgullosos de pertenecer a un pueblo tan divino, un pueblo tan emblemático, tan suyo, pero al mismo tiempo tan nuestro como mexicanos. Y yo como viajero los invito a venir acá a conocer, a disfrutar. Y pues bueno viajeros, con esta imagen de este lugar, los despedimos de San Carlos, después de una apasionante mañana de andar por aquí. Y... ¡Wow! Vean esta toma. La amo. La amo por impresionante. Y seguimos aquí viajeros, en este hermoso pueblo, al norte de México, en el estado de Coahuila. Ha sido un placer haber estado con ustedes, haber compartido minutos preciados, muy preciados. Voy a despedirme haciendo un rondín por aquí, porque no hemos pasado por acá. Vean este árbol tan... tan enorme. fastuoso... Vean este árbol tan... Como glorioso el pasado, pasado de nuestro México, ferrocarriles de México. Terrible decisión... de Salinas de Gortari, de rematar todo, venderlo todo, privatizar todo. mandando al carajo perdón con la palabra todo lo valioso, mucho de lo valioso que teníamos en nuestra patria pero bueno, son decisiones que se toman sin medir muchas veces la consecuencia y pues bueno viajeros cuídense mucho fue un gusto haber estado aquí con ustedes haberla pasado súper bien con este edificio de antaño me encanta, me encanta viajar viajar para ustedes, con ustedes y ser feliz con ustedes cuídense mucho y nunca lo olviden que todos todos somos viajeros hasta la próxima